Lamentablemente aquí vemos como otra vez el gobierno está encubriendo la información del señor Dávalos. El señor Díaz, ministro vocero de la moneda, nos dice que actuaron bajo un protocolo, asegurando y defendiendo al ex funcionario señor Dávalos. Pues hoy día se nos ratifica que fue el señor Dávalos en forma personal quien solicita que se borre su computador, que se le borre toda la información. Por lo tanto aquí vemos un gobierno que está haciendo una defensa personal. Primero lo escuchamos de parte del ministro vocero diciendo que se había actuado bajo un protocolo que hoy día, según lo que escuchamos del encargado de informática de la moneda, no se cumplió. Porque fue él directamente, como lo ratificó, el que pidió que se borrara su computador. Entonces, ¿se hizo lo mismo con el computador del señor Peñalillo? ¿Se hizo lo mismo con los otros ministros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí claramente hubo un acto fraudulento en el minuto que cruza el computador y que sale desde el data center de la moneda y que pasa al OS9. Porque finalmente lo que dice el informe pericial es que este computador fue borrado en forma casi delictiva en términos profesionales. Y lo que nos dice el señor de informática del gobierno es que se hizo un formateo simple, fácil, que no dura más de unos minutos. Entonces aquí claramente hay un acto fraudulento que se está escondiendo y me parece gravísimo que sea el ministro vocero de la moneda quien además defienda al exfuncionario, hijo de la presidenta de la república, que se actúa como un protocolo cuando finalmente este protocolo se llama señor Dávalo. Gracias.